En el marco del Día del Bombero, miembros de este cuerpo de emergencia entregaron un pliego petitorio en Palacio de Gobierno en Chilpancingo, para obtener nivelación salarial, vivienda y reconocimiento laboral. Los bomberos caminaron desde el Monumento a las Banderas hasta la Casa del Pueblo, donde fueron atendidos por el Director General de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, quien se comprometió a buscar una mesa resolutiva a sus demandas. Se prevé que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda se reúna con los bomberos, el próximo 23 de agosto, donde entregará reconocimientos por su trabajo desempeñado. RTG Noticias, Felipe Zurita